Bienestar y desarrollo de las personas Alrededor de las 3 pm, en un parque de la ciudad, se encuentran recreándose varias personas, desde padres, niños, jóvenes e incluso distintos perros que corren y juegan entre sí. En los límites del parque se logra ver a un joven de 22 años, cabello largo hasta los hombros y ropa en su totalidad negra, encendiendo un cigarrillo de marihuana. Después de 3 minutos de haber prendido el cigarrillo, se acerca al joven una mujer de unos 40 años, cabello rubio y vestida como ejecutiva. Joven, disculpe, es evidente que se encuentra fumando un cigarrillo. Le pido el favor que se retire del parque o que lo apague. Disculpe señora, ¿por qué razón me tengo que retirar o apagarlo? Como puede ver, en el parque se encuentran niños jugando y familias con sus mascotas, por lo que su acción puede perturbar el bienestar de todos. No veo ninguna razón por la que esté ocasionando algún perjuicio. De hecho, me encuentro aquí solo sin molestar a nadie. Después de la discusión, la mujer se retira del parque con su esposo e hijo y el joven continúa fumando en el mismo lugar.